de verdad que estamos pues sumamente complacidos de tener a tanta gente tan linda y tenerte, tenerte hoy aquí, Carlos, vos sabes que tenemos muchos años de amistad y de verdad que yo te admiro mucho, primero por tu parte musical ahora le suelto el perro no, eso no es importante, pero si lo importante es comentarte comentarte, como es el partido de hoy durísimo, pesadísimo, vamos a ganar con un penal, con un gol de tiro libre, con un enredo en el área con un gol de mano, como sea y sufriendo y sufriendo, si porque vamos a jugar contra la mejor selección o sea que no nos lleve la emoción a ver lo que no es como andamos vestidos, identificados totalmente, a mi me trajeron esta esa es la selección líder, por algo y también recordar que ese equipo viene aquí y si gana está en el mundial así es, con solo un puntico que haga, con solo el empate muy muy duro, pero vamos a ganar pero que te parece el ambiente aquí en Elvis para venir a ver el partido por supuesto que aquí en Elvis siempre se pasa súper bien se disfruta, se comparte y hoy no va a ser la excepción así es, Carlitos, nuevos proyectos de, sé que vas para Colombia, contámenlo de Colombia del 2 al 5 de abril vamos para Bogotá con la orquesta La Solución el 30 de abril lo voy a invitar y voy a invitar a Marcela y a todos los que nos están viendo el 30 de abril vamos para Panamá a ver al gran combo de Puerto Rico a Panamá bueno, pues déjame contar, déjame contar yo me acuerdo cuando fuimos con los Cheo Feliciano Cheo Feliciano, sí fue extraordinario, los recomiendo lo fuimos a acompañar yo me fui, si claro, estudié bailando oye, qué gordo que me veo, así estoy de gordo no, mi amor, usted está pactado de sabroso yo le digo, yo digo que esto es un empaque de la, de la bolita de fútbol que anda por ahí sí, ya será así es bueno, pues estamos Carlitos, el gordito es él ah, sí sí yo me veo ahí medio gordillo también no, 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 no vos sos el gordo regalo yo, dicen, no sé, me parece a mí y vea, para terminar lo que me preguntó el 5 al 10 perdón, del 6 al 10 de agosto vamos para la feria La Flores a Medellín también vamos con la orquesta de la solución para si ustedes quieren enviar con Turistia Ando y con Pitosa pura vía bueno, ahí estamos pasando todos sus proyectos usted se liga a la página de Artistas Nacionales el gordo regaló página que se originó en un programa que hizo un gran amigo mío ¿ustedes saben cuál era ese programa? no sí, el programa Sin Complejo del señor René Barbosa es un medio amigo suyo por ahí está no, no mira, ahí está René Renécito, venga aquí para que dé un comentario de fútbol usted que es bueno para el fútbol también porque ya casi nos vamos, René pero sí es importante que se venga para acá venga para acá este micrófono este mío, este mío José, muchas gracias no, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por estar en este lugar tan bonito Elvis Barcaraoque vamos a pasar claro, por favor, viste a acompañarnos mira, tomame un whisky Carlos, véale es una cosa pero que no se nos vaya a Calitos ¿para dónde va? ¿qué es eso? está reciclado la música de la selección muy linda usted que, yo lo considero entre los mejores tres top ten de compositores de acá pues no hacemos algo para la selección con la publicidad que usted tiene que usted maneja y todo no es que yo tenga nada en contra las canciones pues son muy lindas creo que la última, sacó Tapón es la que se ha metido un poco pero todavía seguimos con la de Italia 90 y todo eso hagamos algo nunca he tenido ganas ¿por qué? porque competir con Agárrense de las manos es perder el tiempo pero lo hizo Tapón y la cancioncita de Tapón se oye sí, sí se oye pero además pienso ¿sabe por qué Agárrense de las manos es tan exitosa? porque es una cancion muy tropical de aquellos años que se bailaba mucho la combi y eso y William Fallas tuvo una idea musical muy interesante ¿verdad? y su letra aunque es un es un melodía muy conocida pero lo hizo bien y a veces no sé hacerle una cancion a la selección es como inventar es como inventarse un cumpleaños siempre se va a cantar cumpleaños feliz siempre por más cumpleaños que se hagan la selección es Agárrense de las manos para mí y yo felicito a todos los que han hecho es más yo lo he contado yo hice una canción para Francia hay una de Nel López que me gusta mucho a mí de la selección Nel es un gran compositor yo hice una para Francia 98 ¿sí? solo yo la oía Nachos ya somos dos gracias gracias a ustedes dos de verdad que es un placer tenerlos acá nosotros aquí en el Biz Bar que nos sentimos orgullosos de tener gente tan linda que nos sentimos